Último momento Y mucha atención a esta información de último momento porque un hombre ha muerto después de caer al menos 4 metros de alto. ¿En qué sector específicamente Orlin Castro? Buenas noches compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos en las afueras de una clínica privada del barrio Medina donde a eso de las 5 de la tarde ingresó un paciente quien fue trasladado por personas particulares aparentemente después de sufrir una caída de 4 metros. Ingresó a la sala de emergencia de este centro pero minuto más tarde ha fallecido. Esta persona, este joven ha sido identificado con el nombre de Osman Francisco Castillo de 24 años de edad. Ya los médicos de turno de la sala de emergencia han reportado ya la muerte. Y aquí espera de las autoridades de la fiscalía de turno y también de los agentes de dirección policial DPI a que se haga levantamiento. Los familiares han llegado, están apostados en las afueras ya solo esperando el cuerpo sin vida de este jovencito de 24 años de edad que ha muerto después de sufrir una caída de 4 metros. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, retornamos a Estudios Principales. Buenas noches.